Nos vamos con una canción que ha sido éxito y ustedes lo han convertido en éxito, se llama Muchachita, dice así. Muchachita, Muchachita, a ella le gusta bailar este ritmo, este ritmo, este ritmo, este ritmo, le gusta bailarlo, pero con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, vamos a formar un sabotaje bien rico, sabotaje, 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 sabotaje. Cariño, 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 Canlazura, copa zaurosura, copa zaurosura, ai, 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 alla es un caramelo como un marmelo, que cuando la veo se me paran los pelos, única atadora desde la tierra y el cielo, que si es por ti, a mi novio a nos yo la cambio. Ella está rica, ella está buena, tiene silicona, tiene buena pierna Ella está rica, ella está buena, tiene silicona, tiene buena pierna ¿Y estás esperando que el templo te llame? Bailándome en el party se ve los detalles y la mujer es alerta Hombre es alerta, DJ alerta, todo el mundo alerta Mujeres alerta, hombre es alerta, DJ alerta, todo el mundo alerta Ya, alerta, alerta, ya, alerta, alerta La critican porque se limpió y su cuerpo a ella le cambió Es una chica que llama la atención, tremenda cadera, tremendo mujer Quiere un hombre que tenga chequera, que la saque a rubiar cuando quiera Las vecinas son muy bochicheras Pero pa' operar se no se opera a cualquiera Quiera, que la, quiera, quiera Ella, ella, mucha chica Muchachita, muchachita, muchachita En donde bállame este ritmo Este ritmo, este ritmo, este rito Que se gritan con cariño Con cariño, con cariño, con cariño A mi coach y a bontaje A bontaje, a bontaje ¡Hey! Que le mande la mano toda la muchachita Muchachita, muchachita, muchachita Ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo, este ritmo, este ritmo Le gusta bailarlo, pero con cariño Con cariño, con cariño, con cariño Vamos a formar un sabotaje bien rico Sabotaje, sabotaje, sabotaje Ya! 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 Ok, esta es la mejor parte que a mí me gusta Eso es, esto dice así ¡Hey! Ahora le digo a tu mamá ¡Ajá! Ahora le digo a tu mamá ¿Cómo así? Ahora le digo a tu mamá ¡Ajá! Ahora le digo a tu mamá ¡Guacarín! Ahora le digo a tu mamá ¡Gosa que goza! Yo, 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 yo Hey! Péguelo, 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 péguelo Péguelo, péguelo Así, 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 así Arrebátate Ay! Deparátate Deparátate ¡Así, así, así, así! Deparátate Desbarátate, desbarátate, así, así, así Desbarátate, desbarátate, desbarátate Así, así, así Esta es la unión de la jovenera